Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Las acciones que vamos a llevar a cabo en este vídeo tutorial las podríamos hacer con cualquiera de los usuarios predefinidos de PMB en Jurex. Nos vamos a decantar por el usuario becario, que de entre todos ellos es el que menos permisos tiene. Vamos a aprender a realizar un préstamo de un ejemplar a un usuario de nuestra biblioteca. Accedemos al menú Aplicaciones, Sección Oficina, Opción PMB. Nos validamos con el usuario becario, que en este caso su identificador es CIRC. La contraseña y hacemos clic en Conexión. Aceptamos la licencia de uso y hacemos clic en la pestaña Circulación. Aquí es donde tenemos que introducir el código de barras o el apellido del usuario. Si el usuario de la biblioteca tiene el carnet, podemos utilizar el lector de códigos de barras para obtener su código. También lo podemos teclear, realizar una búsqueda por apellidos o también podemos hacer clic en Siguiente, con lo cual nos mostraría una lista de todos los usuarios. Podemos realizar una búsqueda directamente en esta lista o ir avanzando por las diferentes páginas de los usuarios. En esta ocasión vamos a utilizar el usuario Juan Calvo. Hacemos clic sobre su código de barras. Aquí vemos la información del usuario. En este cuadro de texto tenemos que introducir el código del ejemplar. Para obtener el código podemos utilizar el lector de código de barras sobre el ejemplar o incluso teclearlo a mano. Si lo rellenamos a mano es muy importante que recordéis que tenéis que rellenar con ceros por la izquierda hasta tener nueve dígitos. Por ejemplo, el código 1001 tendríamos que introducir a la izquierda cuatro ceros. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 1001. Hacemos clic en el botón Añadir. Y vemos que ya se ha realizado el préstamo. Como decíamos antes, aquí podemos ver la información del usuario y aquí la información del ejemplar. PMB nos da la opción de poder imprimir un justificante para el usuario. Que bien se lo podemos imprimir y dárselo físicamente o se lo podemos enviar por correo electrónico. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Suscríbete al canal!